Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca en el último lugar King Cosway, Navaggio a la delantera. En los primeros 150 metros tiene ventaja de tres cuerpos. Para el segundo se está colocando ahora Master of the Nile, tres y medio. Cuatro cuerpos tiene Navaggio al frente en el poste de los mil metros. Cuatro cuerpos su ventaja, Master of the Nile en el segundo. A tres en el tercero están luchando Sharp Angel y Kevin Performance. En el quinto adelanta afuera ahora King Cosway. Último está quedando impetuoso. El reestán 800 metros para el final. Cuatro cuerpos la ventaja de Navaggio cuando se acercan a los 700 metros. Master of the Nile corre en el segundo. A siete cuerpos detrás en el tercero Kevin Performance. Están bordeando la curva de los 600 pasando el poste ya. Tres cuerpos la ventaja, dos y medio. Se reduce la ventaja de Navaggio. Master of the Nile afuera viene rápidamente contra él. Y en los 450 se están emparejando. Afuera Master of the Nile, Navaggio adentro. Master of the Nile está pasando al frente. Cuando entran a la recta final, despega un cuerpo Navaggio al segundo a seis. En el tercero se acerca lentamente King Cosway. 200 metros para el final. Master of the Nile tiene dos cuerpos y medio en la delantera. Navaggio al segundo a cuatro. King Cosway tercero a 100 metros para el final. Master of the Nile abre ventaja en los 50. No puede perder. Master of the Nile gana por tres cuerpos y medio. Navaggio llega segundo, el tercero de King Cosway. Cuarto termina Sharp Angel. Quinto Kevin Performance. Y último, en un ratito va a llegar Impetuoso. Gracias. 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 Gracias.